El partido válido por la octava fecha del Plan Vital 2021 de Porcentofagasta visitó en el Municipal de La Pintana al elenco de Melipilla, recién ascendido a este campeonato. Juan José Rivera, para este partido, planteó una línea de cuatro, a diferencia de lo que venía siendo los últimos dos partidos, donde cayó ante la Calera y la Universidad de Chile de forma consecutiva, donde había presentado línea de tres. Sorprendió con que siguieran tres roles en la formación titular, sin embargo, lo hizo de buena manera. El formado en Wanders de Valparaíso, lo acompañó Pablo Magalás en el fondo de la saga, apareció nuevamente James Bass como lateral izquierdo a perfil cambiado, y con la aparición también de Bayron Nieto por banda derecha, en reemplazo de Lucas Sosa, expulsado ante la Universidad de Chile. Más arriba, el esquema es más o menos ya bien conocido, pero Melipilla supo cortarle el juego en la parte ofensiva. Antofagasta fue el poseedor mayor del esférico durante el partido, pero las opciones más claras las tuvo el elenco de Melipilla durante la primera versión y también durante la segunda etapa. Sin embargo, este toque de Antofagasta, sobre todo en la salida por parte de Marco Collado y Salvador Cordero, que fueron de los puntos altos de Antofagasta, no lograban dar frutos porque estaban muy bien tomados los tres del medio. Michael Sánchez, Eduard Bello, Michael Sánchez desde la titularidad, el día de hoy formado aquí en las canchas de tierra del estadio regional, Eduard Bello y Jason Flores, que no permitían a Tobias Figueroa ser alimentado dentro del área. Sin embargo, la paciencia de Deportes Antofagasta tuvo sus frutos a través de la pelota detenida. Una buena jugada, un buen centro frontal de Jason Flores, una amortiguación ahí en posición algo dudosa. Paulo Magaláez permitió a Bayron Nieto por segunda fecha consecutiva mandar el balón al fondo de la maña y poner su segunda diana en el campeonato. Con eso se fueron al descanso y Antofagasta se empezaba a animar. Recordemos que había sido Melipilla el que había tenido buenas opciones durante la primera fracción y salió de esta forma a buscar el tanto del empate en la segunda etapa. Lo consigue en una infracción penal del recién ingresado Ricardo Blanco, que estaba debutando hoy día en la octava fecha, re-debutando porque ya había jugado en Deportes Antofagasta en el año 2019. Y tras su préstamo en Inquique apareció recién hoy en las convocatorias. Eso habla también un poco de lo confundido que está Juan José Rivera. Jugadores que estaban cortados aparecen en las citaciones, no había estado en las siete fechas anteriores. Bueno, y la infracción la comete Ricardo Blanco en revisión del VAR. Lo confirmó el profesor José Cabello y Gonzalo Sosa pone su cuarta diana en el campeonato. No pudo hacer nada Nacho González para evitar el tanto de la parida. Resultado que fue el marcador final, el 1-1 entre Melipilla y Antofagasta. Desde ahí el partido fue parejo, Antofagasta se animó de alguna forma, siempre teniendo la tenencia del esférico. Sin embargo, fue el elenco de Melipilla el que también tuvo algunas opciones para quedarse con el triunfo. Repartieron unidades, pero Antofagasta sigue con las dudas en el fútbol. Y el que tiene las dudas también es Juan José Rivera. De nuevo desaparece Andrés Súper de las citaciones, que es uno que el año pasado le sirvió bastante a los técnicos que pasaban por Antofagasta para poder sacar el de la tarea adelante. Carlos Muñoz enfermo, que no pudo ser parte de la nómina viajera. Y se empiezan a echar de menos algunos de esos nombres. Y ahí son Flores y Eduardo Bello son los titulares. Y estuvieron muy bien marcados. Y ahí fue donde Melipilla no dejó permitir. O sea, no permitió que Antofagasta pudiera llegar un poco con mayor claridad al arco rival. En la entrada de Chupirí en el segundo tiempo tampoco fue factor. Ricardo Blanco tampoco, por algo no venía siendo citado en los partidos anteriores. Y así, Antofagasta se empieza a diluir en los partidos. No logra abrazarse por tercera vez consecutiva en el campeonato. No logra llegar a la victoria. Y la próxima semana tiene un duelo muy, pero muy complicado ante un conocido, Guachipato, que lo eliminó. No le permitió hacer goles en Copa Sudamericana. Le pasó por encima en el partido de vuelta. Y lo va a recibir en el Calvo de Bascuñán. Partido valido por la novena fecha, va a ser transmisión siempre, de Madero Deportes. En el asiento 2.5 le empieza a tambalear el asiento en la banca de Deportes Antofagasta a Juan José Rivera. No logra encontrar la forma, está confundido. El equipo juega mal, no tiene una columna vertebral y Antofagasta no gana. Y por ahí, vamos a ver si es que en este primer tercio del campeonato hay alguna evaluación. Viene de Guachipato, viene de la Unión Española, antes del parate de Copa América. Tiene tarea por delante Juan José Rivera y tiene tarea el plantel de Deportes Antofagasta para poder levantar cabeza de cara al segundo tercio del campeonato. Puede seguir siempre las alternativas, siempre aquí en Timeline.cl y todas las transmisiones siempre a través de Radio Madero en el asiento 2.5 en Antofagasta y a través de sus plataformas digitales en www.madero.cl y las transmisiones del Facebook Live de Madero y también en conjunto con Timeline.cl. Que tengan una buena semana, un gran abrazo. Chau. Gracias. 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 Gracias.